Y al igual que todas las que atendemos en Fundación Reintegra, todas somos supervivientes. Y lo digo así porque hemos sobrevivido a todas las cosas tan feas y tan horribles que un día nos tocó vivir. Y ahorita quiero presentarle lo que es la Fundación porque sí, por ahí ya tienen información de lo que es la trata, pero también hay algo muy importante. También quiero que sepan que existen las víctimas que ahora son llamadas supervivientes y que ellas tienen hoy una vida digna de la cual Fundación Reintegra les apoya a construir cada uno de sus sueños. Fundación Reintegra es una fundación sin fines de lucro, no recibimos ningún fondo del gobierno. Fundación Reintegra nos mantenemos a través de donativos que personas como ustedes han sido sensibles a este tema y hoy ellos nos están apoyando a todas nosotras. Sobre todo lo que hacemos como Fundación Reintegra es empoderarlas. Empoderar significa estar todo aquello que en un momento nos fue arrebatado, así como nuestros sueños. Yo, al igual que Talía, yo también fui víctima. Ahora estoy en esta lucha que es un orgullo para mí estar involucrada en esto porque un día yo lo viví, entonces a mí no me gustaría que más personas, aquí veo que hay muchos jóvenes, no me gustaría que ellos pasaran por ese terrible infierno del cual yo un día viví, y al igual que Talía también un día ella lo sufrió. Entonces, por eso es que hoy estoy aquí impartiéndoles y también para que sepan cuál es el trabajo que hacemos. Y también déjenme decirle que actualmente atendemos, actualmente las que están con nosotros son 12 jóvenes de las cuales atendemos. Todas ellas, cada una tiene un proyecto diferente. Hay seis que estudian la universidad, hay las otras que están estudiando la preparatoria, y otras que deciden trabajar y a todas ellas se les apoya. Las que deciden estudiar se les apoya pagando la colegiatura, las que deciden trabajar se les capacita para un trabajo, y obviamente las que están estudiando la prepa, pues también todo es un proceso. Y obviamente también lo que les damos es esa atención psicológica, médica, asesoría legal, todas esas atenciones se las brindamos, el techo donde viven, la alimentación, porque en ocasiones cuando llegan su alimentación no es buena. ¿Por qué? Por todo el tiempo que ellas estuvieron bajo su captor, en algunas ocasiones no nos brindaban, no nos daban de comer, no agua, no comida, no nos daban nada de esas cosas. Y por eso es que en ocasiones la alimentación no es bien. Entonces lo que hacemos es darle todos estos tipos de ayudas, obviamente, pero también sabemos que la otra parte importante, la otra parte es la de difundir. Y también es una parte que hace Fundación Reintegra, es difundir, difundir sobre qué es la trata. Hay muchas personas que todavía actualmente no saben qué es la trata. Entonces, ahí en nuestra página hay mucha información, hay videos, hay noticias, hay casos reales, hay testimonio de varias víctimas que hoy son supervivientes. Entonces, también la otra parte que también hacemos es impartir, ir a dar como este tipo de foros, ir a dar conferencias, talleres a los jóvenes. Y también, obviamente, también sabemos que también la otra parte importante es la ayuda de ustedes hacia nosotros como Fundación. Porque, como le decía, no recibimos ningún fondo, nosotros vamos y tocamos puertas a diferentes empresas medianas, chicas, y hay una persona que es la que mayor, es la persona que porta mayor dinero a la Fundación. Y él es el director de Fundación Reintegra, el licitado Germán Villar, que a él le tocaba impartir, a él le tocaba estar el día de hoy aquí, pero por cuestiones de salud no pudo estar aquí, pero también es un orgullo, es un gran hombre. Yo cuando lo conocí, no lo podía creer que existieran ese tipo de hombres, pero de ahí cuando lo conocí, mi mentalidad cambió, cambió totalmente, porque entonces ya no odiaba a los hombres, porque entonces ya no odiaba a las mujeres, sino también ya lo que en ese momento pasó por mi cabeza fue decir, wow, sí existen personas buenas todavía en este mundo. Y claro que lo hay, porque todas las que están aquí, yo creo que hoy lo que queremos es que ustedes se lleven esta información, que ustedes se la lleven, y que al salir de aquí, de este lugar, ustedes el día de hoy salgan y la puedan transmitir a las otras personas que hoy tal vez no pudieron estar aquí, o a las personas que están allá afuera, que también son vulnerables. Nadie está, déjenme decirle que nadie, nadie está exento de ser víctima del trata, no importa la edad, no importa el sexo, no importa nada de esas cosas, ahorita ya es parejo, grande, chico, ahorita ha aumentado mucho la explotación, sobre todo de las niñas y de los niños. ¿Cuántos niños no vemos ahí en la calle que están ahí mendigando o están limpiando coches? Pero no sabemos si a esos niños alguien está detrás de ellos. Bien, bien cabe decir que detrás de la prostitución o detrás de la explotación se esconde lo que es la trata de personas. Y eso, de verdad, créame, eso es verdad. La trata de personas con trabajo sexual es otra cosa, es una cosa totalmente diferente porque yo respeto a las personas que se quieran dedicar a eso, pero siempre y cuando no haya alguien que la esté sometiendo, que sea en contra de su voluntad. La trata de personas es cuando alguien te somete a hacer algo que tú no quieres, que tú no quieres, pero por amenazas, por humillaciones, porque te dicen que van a matar a tu familia, porque te dicen que te van a hacer daño a ti, entonces lo terminas haciendo. Porque eso fue lo que nos pasó a nosotras, eso fue lo que sucedió. Pero yo quiero pedirles algo, ¿cuántos de ustedes, todos los que están aquí, el día de hoy van a salir y van a ir a impartir allá afuera esta información? Levante su mano, por favor. Muy bien, eso para mí me hace sentir bien, porque entonces yo siento que esta información sí está siendo clara y que sí es valiosa para ustedes, sobre todo para los jóvenes, porque el día de hoy los más vulnerables somos los jóvenes. Yo podría decir a mí que yo ya lo viví, pero no, a mí sí me importa, porque es mi generación. Y como hace rato lo decían, a esta generación le toca hacer algo, le toca hacer el cambio en México y terminar con la esclavitud, que día a día va creciendo más. Pero hoy es el día de poner un alto y decir, ya basta, ya basta. Gracias. Gracias.